Bueno señores, pues me dieron chance de adelantarme un poquito Y pues esta va a ser la segunda parte de la rodada, es la llegada prácticamente Si, es la llegada aquí, esta es la bici en la que nos movemos nosotros Viene bien emplacada, aquí vienen los primeros Ahí vienen los segundos, los terceros, ahí vienen Cuidado, cuidado hija, avancen, avancen Bueno, párense por ahí, vamos a entrar todos allá para el domo, sale Por ahí, por ahí, vamos parándonos Alto ahí, alto ahí, alto ahí Ahí están, ahí están Ahí están todos, ya nada más falta uno Esperamos a Kelly, entramos todos así como salimos Vénganse, vénganse para acá, Kelly Kelly, cachucho Aquí viene el otro Ahí viene Chuchín A toda velocidad Vámonos, vámonos, ahora sí entramos todos Vámonos Vámonos, estos niños se lamentaron caminando casi todo el recorrido Esto sí, traen baterías Pero sí, bájate con cuidado Bueno, pues ya tenemos aquí Bueno, pues ahí vamos ya Este es uno de los corredores, ¿verdad? Sí, hijo, pero espérate porque creo que Macócar ahí les va a dar un mensaje a todos Los va a mandar a traer a todos ahorita Los que ya están arriba los van a bajar, creo Les van a dar un pequeño mensaje de bienvenida o algo así Bueno, y la razón por el que el otro no fue Es porque él estaba organizando aquí la gente Los niños, estaba esperando a los niños Acérquense hijos Acérquense La festividad está por demás Decirlo, no está por demás Más bien Está haciendo todo posible Hay a las tres personas Que somos el equipo acá Señor Luis Señor Lalo Y un servidor ¿Sale? Pues la intención es La felicidad Que ustedes se pasen hoy en este día Pues de lo mejor Que sean felices Desde su día de niño Que nunca pierdan el espíritu De ser niño Hay veces que Pues la edad nada más es un número Te creo que demuestra Está Nosotros somos ya parte De la vida adulta Pero sin embargo Todos nos unimos O nos Si nos unimos a ustedes Que son niños Vivimos como ustedes Al final de cuentas También nosotros somos niños Y en algún momento de la vida Ustedes van a pasar a formar parte De la vida adulta Y queremos que ustedes También como nosotros Estamos haciendo todo esto Por ustedes A las generaciones Que les toque a ustedes Celebrarles el día del niño Con esa misma Con esa misma energía Los que trajen sales Pues de antemano A nombre de los tres Que estamos al frente Gracias por asistir A la rodada de bici Espero se les haya pasado bonito Más adelante Esperemos Mejorar La calidad del servicio Y de la ruta Y bueno Enhorabuena Hoy por hoy Ya están los inflables Pueden divertirse Van a estar cinco horas Espérense Espérense Y sin pelearse Aquí don Luis Les va a dar unas palabras Un segundito Dime usted dos minutitos Dos minutitos Por favor Vengase para acá Escuchen Y los bebés Sale Diviértanse Pequeños Súbate mi vida A ese Para bebés Ese mira Tú y mandate Para niñitos A Joel Él es para ti Las señoras Lojas Las señoras Lojas